¿Vale? ¿Sí? ¿Está grabando? Sí. ¡Groovy! ¡Cool! ¡Slow life! ¡Slow life! La que tú quieras. Así será un buen contraste del... ...el fast, crazy morning. Venga, slow life. Así poner... put in the mood of relaxation. Dani se está peleando con el atril. Tío, pero es que está mal, ¿no? Está muy bien, tío. ¡Tío! Hostia, muy bien, tío. Se está grabando todo esto, ¿eh? Sí, verdad, hostia. Hay que ir a la cámara, qué tonto.